...capital y frente a una subestación de la calle Martí de la Policía Nacional Civil fue asesinado un hombre de varios disparos. Posteriormente se logró la captura de uno de los responsables. Frente a la subestación policial ubicada en la calle Martí y 11 avenida de la zona 6, fue asesinado por sicarios un hombre al lado de su motocicleta. Bomberos acudieron al lugar a intentar salvarle la vida, pero los disparos fueron certeros en el abdomen y cuello. El hecho ocurrió frente a varias personas y dentro de una gasolinera. Queremos dar a conocer de que técnicos en urgencias médicas le realizaron manuevas de reanimación avanzada a este hombre, quien tiene múltiples impactos de bala. Él se conducía a bordo de una motocicleta, la cual se encontraba cuando nosotros llegamos al lugar cercano al cuerpo. Por lo que de inmediato se le realizan estas manuevas con resultados negativos, por lo que se ha dado aviso a las autoridades correspondientes. Al momento no ha sido posible identificarlo, aproximadamente tendrá unos 35 años de edad, viste un pantalón azul, un sudadero blanco y tenis blancos. La Policía Nacional Civil logró la captura de un adolescente que habría participado en el crimen. La PNC en su investigación cree que el hecho de que el asesinato se dio cerca de la estación policial fue parte de un rito de iniciación de pandillas. La Policía Nacional Civil ha dado respuesta a este ataque armado y en la 21 avenida y octava calle de la zona 6, agentes de la comisaría 12 han conducido, perdón, a este menor de 17 años de edad hacia el juzgado respectivo, ya que él es el presunto responsable de haber atacado acá en este sector de la parroquia. Se le ha incautado un arma de fuego calibre .45 y se conducía a bordo de una motocicleta con placa de circulación M-801 JTL. Y es importante decirlo, esta motocicleta tenía reporte de robo y algo muy demandante para estas clicas y estas pandillas es que ellos son aceptados y son ascendidos dentro de su pandilla cuando cometen actos desafiantes y uno de ellos fue haber cometido del hecho acá cerca donde lo localizamos. Más sin embargo, fue logrado, fue copado, fue alcanzado y fue puesto a disposición del juzgado de menores en conflicto con la ley penal para que aclare esta situación legal como presunto responsable de haberle dado muerte a este hombre de 40 años acá en este sector de la parroquia. Gracias. 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 Gracias.